Música Contrario a lo que se suele decir es difícil y muy complicada la supuesta vida fácil de las personas que ejercen la prostitución De 4 mil censadas en Medellín cerca de 3 mil aceptaron comenzar a transformar sus vidas 40 fueron reconocidas por la Secretaría de Inclusión Social por participar en programas que dan inicio a esas transformaciones En varios de los casos los hijos han sido el motor del cambio Adriana Sosa está feliz con el diploma que recibió Sus hijos inspiraron su interés por cambiar el oficio que ejercían Me pareció muy bacano porque así uno aprende más y le da mejor futuro a sus hijos O sea dejar uno de esa vida para darle mejor vida a sus hijos Porque ya los llegan a preguntar a uno, ay mamá no sé por qué eso, por qué lo otro no Cambia así ya uno consigue un buen empleito y le pagan mejor gusto a los hijos Ángela Nau no ejerce el oficio pero tiene una sorprendente claridad sobre las razones por las cuales en Antioquia Hombres y mujeres escogen este oficio El mayor número de mujeres que ejercen la prostitución son mujeres de Antioquia en otros países del mundo y en Colombia Debido a esa cultura que hay tan religiosa, tan arraigada, la pérdida de la virginidad Que perder la virginidad es perder el valor de ser mujeres dignas Como dijo el filósofo Cartainero, luego de recibir muchos golpes en el cuerpo Es mejor ser rico que pobre y Adriana aspira a la riqueza de su espíritu Muy rico la vida que llevo a ese momento que estoy estudiando Y sí, pues en ese proyecto, estoy feliz